Y pues bueno mi gente, al parecer ya se han dado a conocer resultados oficiales de quién estaría gobernando Venezuela. Y es que vea lo siguiente, según los resultados que han estado compartiendo, pues Nicolás Maduro, fíjese, a pesar de todo lo que estuvimos viendo anteriormente, donde la boca de urna pues le daba ahí el gane al señor Edmundo, según los resultados oficiales que da por acá el CNE, dice que Nicolás Maduro estaría siendo presidente luego de haber ganado con un 51.20% al señor Edmundo González, quien nada más pues ganó con el 44.2%. Fíjese nada más y esto señores es de última hora, escuche lo que dijeron por acá. ...una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que ha retardado de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales. Habiendo llegado al 80% de transmisión de datos que ha retardado de manera adversa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales. ...habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. ...con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. ...y el candidato Edmundo González, de la mesa de la unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. ...otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al Fiscal General de la República ...se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral ...y contra los centros de votación y contra también los funcionarios electorales. Bien, señores, este es el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. ¿Qué opina usted de esto? Y es que estuvimos hablando en la transmisión anterior de varias irregularidades que se estaban observando durante el conteo de votos. De hecho, vimos videos de cómo personas llegaban encapuchadas a robarse prácticamente las cajas que contenían las papeletas, se las llevaban a la fuerza y también pudimos ver otro tipo de cosas que sin duda alguna pues dejaban muchas dudas. Así que miren, ya el señor Nicolás Maduro desde hace un rato tenía por ahí lista su tarima en el Palacio de Miraflores con seguidores de él para poder pues así celebrar su gane. Vean. Ahí están, miren, hay personas ya concentradas esperando que llegue el señor Nicolás Maduro. Y es que yo les comentaba también que pues Venezuela había compartido por acá un comunicado donde decían lo siguiente, la República Bolivariana de Venezuela denuncia y alerta al mundo acerca de una operación de intervención en contra del proceso electoral. Nuestro derecho a la libre autodeterminación y la soberanía de nuestra patria de parte de un grupo de gobiernos y poderes extranjeros. Este grupo, una versión de infame, beneficio, venecido y derrotado grupo de Lima entre los que se encuentran funcionarios de gobierno de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y República Dominicana junto a un grupo de políticos sicarios de la ultraderecha especializados en desestabilizar gobiernos en América Latina como Iván Duque, Mauricio Macri, Andrés Pastrana, Oscar Arias, Marco Rubio y Rick Scott. El derecho al voto se ejerce en Venezuela con absoluta libertad y legalidad bajo la ejida de nuestras leyes y el control de uno de los cinco poderes públicos del Estado, el Consejo Nacional Electoral y se hace a través de un sistema transparente, seguro e inviolable reconocido. Este era el comunicado de la República Bolivariana de Venezuela. Vean cómo era de esperarse por acá, pues ya el gobierno de Nicaragua puso su comunicado y decía, miren, compañero Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, querido compañero y hermano Nicolás, en plena hermandad revolucionaria y evolucionaria desde esta Nicaragua bendita y siempre libre, nuestro abrazo de siempre, saludando la gran victoria que ese pueblo heroico entrega al comandante eterno en su cumpleaños. A vos, Nicolás, presidente, a Cilia, al PSV, a la juventud y todas las familias venezolanas, nuestro homenaje y saludo en honor, gloria y por más victoria siempre más allá. La paz es y por acá están las firmas del señor Daniel Ortega Saavedra y la señora Rosario Murillo. Bueno, es hora de esperarse, ¿verdad? Qué rapidito ellos pues iban a salir ahí con su comunicado. Acá felicitando a Maduro. Miren, mientras tanto, las redes ahorita están que explotan y es que dicen, alertamos a la comunidad internacional que la dictadura de Nicolás Maduro se ha robado a las elecciones de Venezuela, pese a todas las evidencias en contra. El mundo es testigo de todas las pruebas de fraude cometidas en el país. Fíjese, y es que por acá la gente ya está en las calles. Yo les estaba mostrando videos en la transmisión anterior donde pues se podía observar a cientos de venezolanos alzando la voz en las calles y vean, siguen saliendo videos. Mire. Ahí están ellos alzando la voz a pesar de que les han querido amedrentar, a pesar de todos los videos que vimos en la transmisión anterior donde se ve que los están sometiendo, se están agarrando a los jóvenes, bueno, los militares los están subiendo a las patrullas y se los están llevando. Hemos escuchado, hemos visto cómo abrían fuego contra personas inocentes que se encontraban reunidas fuera de los centros de votación. A pesar de eso, los venezolanos siguen insistiendo en las calles. Y mire, por acá vean estas imágenes impresionantes donde pues acá la gente dice que la dictadura no va a poder engañar al pueblo. Lastimosamente, ya vimos por ahí pues que han declarado ganador a Nicolás Maduro, pero vea el pueblo venezolano. No, 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 no. Señores, imágenes impresionantes de los cientos de venezolanos que están en las calles pidiendo libertad. Vea, ahí está. Y es que también se han podido observar varios videos donde la gente ha comenzado a compartir por acá. Miren, imágenes de barricadas con fuego al estilo de guarimbas en las calles de Venezuela. Vea esto. Aquí estamos. A que vea, Surima, Joana, que nos robaron los votos. Son unos coños de madre. Nos respetaron la decisión del pueblo. Ah, si estaban tan seguras que habían ganado porque esperaron tanto para robarse los votos y mandaron un combo, un combo y de eso para que nos cayera a bomba lagrimógena. Así que esto es parte de lo que la gente está haciendo en las calles de Venezuela. Hay gente que dice, oigan, pero esto no es en Venezuela. Claro que sí, señores. De hecho, hemos estado compartiendo videos que ellos mismos, que nuestros hermanos venezolanos están poniendo en las redes para que el mundo entero se dé cuenta de qué es lo que está sucediendo en su país. Así que por acá les dejo esta información. Mientras tanto, el señor Edmundo González, pues no ha dicho nada al respecto. Lo único que él había compartido hace más de una hora era lo siguiente donde decía los resultados son inocultables. El país eligió un cambio en paz, pero de ahí pues no ha publicado absolutamente nada. Acá la gente está haciendo la denuncia y están diciendo que Nicolás Maduro se ha robado las elecciones y están esperando que condenen y reconozcan al señor Edmundo como el presidente legítimo de Venezuela. Miren, por acá dice el periodista Emanuel Rincón, CNN se emocionó y rápidamente saltó a convalidar a la tiranía de Maduro y puso que gobernaría hasta el dos mil treinta y uno. Aprovechen para hacer limpieza de los medios que leen y así muchos otros comentarios. Acá pues le hacen el llamado a sus hermanos venezolanos a que nadie se ponga triste ni decaiga. Por acá dice el periodista, todos sabíamos que esta era una posibilidad. Sabemos a qué nos enfrentamos, no es la primera vez, debemos permanecer unidos y en las calles. Los venezolanos hoy le demostramos al mundo que aborrecemos a esta asquerosa tiranía. Y miren, es que ahorita Venezuela está haciendo tendencia en redes sociales, especialmente en la cuenta de X, donde pues ahorita ese es el boom. Se está conociendo que el señor Nicolás Maduro pues estaría nuevamente como presidente de Venezuela. Y es que como lo estuvimos hablando en la transmisión anterior, ya con tantas cosas que se veían y tantas irregularidades que se estaban mostrando, pues esto lo imaginábamos que iba a suceder. Qué feo y qué descaro como le robaron pues acá las elecciones a Venezuela. Así que por acá les dejo esta información, amigos y amigas, gracias a todos los que estuvieron por acá. Y como vuelvo y les digo, según los resultados oficiales del CNE, al 80% de participación electoral, Nicolás Maduro ganó con un 51.20%, mientras que el señor Edmundo González se quedó con un 44.2%. En las otras transmisiones yo les estuve dejando actualizada la información de cómo iba el conteo de votos. Todo apuntaba que el señor Edmundo sería el presidente de Venezuela, pero ya ve usted lo que ha sucedido por acá. Así que amigos les dejo esta información, gracias a todos los que siempre nos acompañan, cuídense mucho y qué opina usted de todo esto que está sucediendo. Fuerza hermanos venezolanos, nos escucha.